Invierta en propiedades con alto retorno en Miami y obtenga la calidad de vida que usted y su familia se merecen. Las mejores opciones de preconstrucción en Doral, Aventura, Brickle, Miami Beach y Sunny Isles. Compra directa en la corte. Inversiones con alto retorno según su posibilidad. Proyectos para construcción de viviendas de lujo. Consúlteme al 786-587-4580 y haga su mejor negocio.